Nosotros estábamos entrenando y en realidad nosotros escuchábamos una moto y creíamos que eran el ruido de las motos comunes que son hoy, pero bueno, después vimos que no era tan así, era uno que estaba con, que tiró dos o tres tiros al aire, pero nosotros seguimos entrenando, no le dimos mucha importancia, pero bueno, es algo serio, ¿no? ¿Le mostró el arma en ese momento? Los árboles, nosotros escuchamos el ruido nomás. ¿Cuándo el grito? El grito sí, ya cuando se estaba yendo. ¿Estaba solo? No, estaba otro más con otra moto, en la moto eran dos. ¿Estaban identificados con alguna camiseta? No, 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 nosotros estábamos entrenando, haciendo fútbol y realmente ninguno le dio mucha importancia hasta que gritaban y se fueron, pero bueno, fue eso lo que pasó. ¿Eso fue tipo once y media? La verdad que no, de la hora exacta no te sabría decir, pero sí fue a media mañana. ¿Cómo está el plantel ahora? No, bien, ya te digo, reaccionaron después a los últimos ya cuando se fueron, pero nosotros seguimos haciendo fútbol normal, digamos. Seguro que no es normal esto, pero ya por ahí se hace normal en este país. how también. ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias.